Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego y hoy vamos a hablar del nuevo juego de Batman, el último teaser Finalmente, el teaser número 4, obtuvimos el cuarto código y pudimos acceder a la revelación En este caso se trata de un video un poco misterioso del cual voy a hablar en breve Primero que nada, la página de Redacted, esta página de Twitter que se creó como modo de promoción de este nuevo juego Reveló el acertijo con un pequeño mensaje diciendo The Final Key, Return 822-2020 Es decir, que mañana se va a revelar la última llave, por así decir Y nos mostraba una especie de símbolo, finalmente recontra confirmado, de la corte de los bugs Una especie como de reloj o medio raro Que finalmente la gente descubrió el código Igual el código, yo les digo, ya se había filtrado como venía diciendo en los videos anteriores Así que ya se sabía de antemano Lo único que faltaba era saber si se trataba de un trailer, un teaser o una imagen más del mapa En cuestión, se trató de un video, así que vamos a hablar sobre ello El video comienza con una frase diciendo conectando con DLFO No se sabe que vendría a ser eso, algunos piensan que es la batinueva No se sabe exactamente El trailer continúa y se revela una especie de mapa Lo que ya veníamos viendo Y detrás de esa especie de mapa, parece como un legajo de información Tenemos un mapa y abajo información desconocida que ahora vamos a ir revisando Pero detrás de este legajo tenemos como una sección media como mecánica Como que estamos en una especie de refugio Aunque no hay nada confirmado Pero me hace acordar demasiado al cómic La Corte de los Bugos Una de las bobaridas secretas que tenían ellos en la Torre Wayne Entre uno de los pisos Donde ahí Batman encontró un montón de información sobre la Corte de los Bugos Y finalmente se dio cuenta que existían No parece como que estuviéramos en una baticueva Parece más esa guarida secreta de la Corte de los Bugos Yendo al legajo y la información Tenemos ahí abajo las iniciales de la policía de Gotham Las iniciales GSPD Y un desconocido, como un archivo desconocido Un dato robado, la verdad no se sabe mucho Hay ya algunas ideas Pero todos estamos en la misma Estamos intentando de sacar lo máximo de información De lo poco que nos dieron Creo que lo mejor va a ser esperar a mañana A la revelación del nuevo tráiler Que recuerden acá en Argentina Es el sábado 22 de agosto a las 2.25 de la tarde Estaba pensando en crear un video Explicando como poder ver este tráiler en vivo y en directo Hubo muchas preguntas al respecto en los últimos videos Así que para sacar todas las dudas Creo que voy a hacer un tutorial De como ver este evento especial Que se va a realizar el día de mañana Tengan en cuenta que la página oficial Recuerda el horario de su país Así que no van a tener ninguna especie de problema Pero si no tienen ganas de ver un tutorial Ni nada por el estilo No se dan problema Me pueden seguir en Twitch Y mañana lo voy a estar transmitiendo en vivo en Twitch También voy a subir un video de reacción Obviamente en YouTube Así que están más que invitados a seguirme en Twitch En YouTube también Pueden seguirme si quieren Para más información de Batman Agradezco mucho los comentarios positivos Que tuve en los últimos 3 videos acerca de Batman Realmente me encanta saber que Hay gente del otro lado Que también le gusta esta saga de juegos de video Está muy bueno saber que Existe gente que también le gusta Batman como a mí Pero bueno En definitiva si quieren Pueden seguirme ahí en Twitch Mañana voy a estar haciendo el vivo en directo A las 2 y 25 como dije Y obviamente también En todo caso Si se lo pierden en Twitch Lo voy a subir acá en YouTube Por si algunos están trabajando O están ocupados Pero bueno Las noticias de hoy De Batman No pasaron más que eso Habrá que esperar hasta mañana Hay un hype terrible Detrás de todo esto La espera nos está empezando A volver locos a todos Existen ya miles de teorías Desde que vamos a poder usar A la Batichica Desde que vamos a usar A la Batifamilia Como personajes principales Algunos solamente quieren a Batman Existen miles de teorías La cuestión es que Mañana se resuelven todas O la gran mayoría de ellas Sobre todo saber Para qué plataformas Van a salir Si van a tener en consideración Playstation 4 La otra vez un chico Me preguntaba en uno de los comentarios Me pareció muy buena pregunta Si va a tener en cuenta Las viejas consolas Como la Playstation 4 Vieja entre comillas En la actualidad La estamos usando Pero me refiero A que ya para fin de año Vamos a pasar A una nueva generación Y posiblemente Este juego de Batman Se olvide O no Quien sabrá Lo que si sabemos Es que va a salir Para Playstation 5 Y muy probable Para PC Pero habrá que esperar Vamos a ver mañana Si va a ser compatible Para las viejas consolas En fin Si les gustó el video Dejen un like Y díganme ustedes Que piensan Sobre la corte de los jugos ¿Le gusta la corte de los jugos? ¿O preferían volver al Joker? Dejen su comentario abajo Los voy a estar leyendo a todos Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!